Juan Rodríguez Jiménez va a contar una una historia o una anécdula de que es de que de los duendes de los duendes a ver cuéntanos de aquí a Magres Veracruz y es un danduito chiquitito pero trae la pata al revés al derecho al revés así para atrás esa es la muestra de que ese animal come a la gente a la sierra de San Pedro Sutiapa en San Pedro Sutiapa? si allá? si tu lo viste? si pues yo lo vi tu lo viste? si yo lo correte con unos primos así esta grabando esta grabando es que ese animal esta chiquitito pero ese come a la gente allá pero anteriormente y ahorita ya no ya no? ya no tiene hambre? ya cuando lo vi yo en la sierra como se llama? Buena Vista Buena Vista? Buena Vista Buena Vista Buena Vista Buena Vista con que hace la contra? con que hace la contra? y la contra es con la cascara de Jonote Jonote? si si tu como se le pregunta si ese animal vino al Magres? ese animal vino al Magres el duende ese? no solamente en la pura sierra en la pura sierra como hace el animal ese? como hace? como hace? como grita? hace y como hace la cara? como hace la cara así? no pues como un animal igual como nosotros muerde? muerde que te come? que es lo que te come? el seso pero si sales corriendo? pues no te alcanza pero si corren duro ellos? si pero con el aire que el lleva donde viven ellos? ellos viven en los caños orale ellos son puros animales del del encantado de los profundos si que nombre le llaman? eso eso que nombre le llaman? como le llaman? bueno nosotros ya le dijimos no duende le dicen juncho juncho? en la sierra? y aca? en la sierra y aca? y aca le dijimos duende porque son animales que no le sabemos el nombre de aqui el nombre de ayah científico le dicen juncho juncho? y dicen... esta fue la anécdota de juan rodriguez un aplauso juan rodriguez Juan Rodriguez ok Alejandro Fernández Televisa México